Este juego se llama Valero Saltarín y los materiales son una cinta, dos tapitas, un pedazo de cordón o hilo de unos 50 centímetros, un vasito de yogur o pote de crema, también pueden cortar una botella, marcadores de colores, una tijera y una hoja usada. Lo primero que voy a hacer es agarrar el cordón, uno de sus extremos y hacer un nudo. Ese nudo lo voy a atrapar entre las tapitas. Puse el nudo dentro de una tapita y con la otra cierro. Ahora agarro unos pedacitos de cinta que yo ya tengo cortados y uno las tapitas bien fuerte para que no se salgan. Aprieto bien y ahora me voy al otro extremo del cordón y lo voy a pegar en la base del vasito para que el cordón salga del centro. Pongo otra cintita para reforzar. Perfecto. Y ahora voy a cortar de mi hoja usada un rectangulito como si fuera una etiqueta y lo voy a decorar en este caso con mi nombre. Muy bien. Cada uno decora el papelito como quiere. Y lo que me queda es pegarlo sobre el vasito poniendo una cintita del lado de atrás y otra más. Y ahí me quedó el balero decorado. Ahora hay que tratar de embocar las tapitas adentro del vasito. Quien lo logra tres veces seguidas gana. Si les parece fácil el desafío pueden jugar a embocarlo cinco o hasta diez veces seguidas. Les voy a mostrar un ejemplo. Uno. Dos. Tres. A ver si les sale. Si les resulta muy fácil pueden probar con la otra mano. O seguir embocando a ver cuantas veces seguidas lo logran. Espero que les guste. Chau.